Hola a todos, ¿cómo están? Espero que excelentemente bien, llenos de salud, amor, felicidad para aquellas personas que aún no me conozcan. Yo soy Mari, hola, y pues soy mexicana que vive en Italia. En el video de hoy les voy a estar platicando de los choques culturales que tuve o he tenido, o a lo mejor todavía tengo, con mis suegros, porque ya hice los choques culturales que yo tuve aquí cuando estuve, algunos choques culturales con mi esposo, pero por ahí alguien le preguntó, ¿y qué tal con los choques culturales con tus suegros? Y me estuve, estuve haciendo memoria y pensando algunas, y bueno, si tienen curiosidad, quédense a ver este video para saber cuáles son esos choques culturales. Pero antes, no se te olvide suscribirte a mi canal, regalarme tus likes, y ahora sí, comenzamos con el video. Yo llevo conociendo a mis suegros ya 11 años, sí, 11 años que los conozco, y voy a separar el video haciendo choques culturales con mi suegro y con mi suegra, porque obviamente hay más con mi suegra, porque ella se expone un poquito más. Mi suegro no tanto, mi suegro es como que más abierto, él quiere experimentar, saber de la cultura mexicana, siempre me está preguntando, es muy preguntón, siempre, o sea, desde los 11 años que lo conozco, cada que me ve, me pregunta, ¿qué clima está en México en este momento? Y yo, pues ya me tengo que ver y decirle, pues más o menos 25, 28 grados, ah, está excelente allá, que no sé qué. Desde los 11 años que llevo, me sigue preguntando lo mismo. Y también me pregunta sobre la Virgen de Guadalupe, o sea, es como que le gusta saber a él. Pero un choque cultural que podemos decir, a lo mejor la comida que no es, que no les guste, están sí abiertos a probar cosas nuevas, pero cuando yo hago de comer o les propongo comida mexicana, comen muy poquito, y obviamente sin picante, porque ellos no comen con picante, pero como que dicen, ay, es que llena mucho, ay no, poco, poco, y con poquita crema, eh, este, y yo así de que, pues yo le echo un montón de crema y un montón de chile, pero bueno, de gustos en gustos, y ellos como que catalogan la comida mexicana como que muy llenadera, como que les va a hacer daño, como que, no me lo han dicho ayer también, pero como que sí, como que cada que comen así como que es un poquito, y ya mi esposo como que conoce eso, y cuando nos invitamos a comer y es comida mexicana, tratamos también como que de hacer un primer plato, a lo mejor con pasta o algo, pues para que también sientan un poquito más, como que, no sé, siento como que, no digo que no les guste la comida mexicana, sí les gusta, pero como, con pequeñas dosis, entonces digo, bueno, yo estoy más abierta a la comida italiana, de hecho, por ejemplo, unos de mis choques culturales que yo he tenido con mi suegro, es que él siempre, este pelo, él hace como, como que experimenta con el bacalao, que hace crema con bacalao, que hace esto, y a mí es una cosa que no me gusta, no me ha llegado a gustar, y cada que vamos y me dice, pruébalo un poquito, y yo, ay no, gracias, ay un poquito, ándale, que no sé qué, pues a mí me ven probando, y es así, de que te gustó, y yo, mmm, no, pues hay que ser sinceros, no me gustó, y es algo que él insiste, insiste cada año en hacerme probar, y que de verdad, no me gusta, no me gusta, otro choque cultural, obviamente, es la hora de la comida, como ya les explicaba yo, en unos videos anteriores, en México estaba acostumbrada de que se come a las 2, 3 de la tarde, mis suegros respetan mucho el horario de comida, y se come a las 12 y media, cuando nos invitaban a comer, y llegábamos a lo mejor 5 minutitos tarde, o sea, no les miento, 5 minutitos tarde, mi esposo era de que, ya, corre, que se nos hace tarde, que no sé qué, y yo decía, 5 minutos, son 5 minutos, o sea, y vamos a comer, y mi esposo, no, no, es que mi papá es muy exigente para la hora, y yo así de que, ok, y así de que, no, papá, disculpa, que no sé qué, y a mí sobre ella en la mesa esperándonos, y nosotros así de que, guay, les voy a contar un choque cultural que, a lo mejor no es tanto choque cultural, pero sí fue un comentario que, sí me sentí así como que ofendida, la primera vez que íbamos a viajar a México con mi hija Valerie, o sea, estaba pequeñita, tenía unos 9 meses, que la íbamos a llevar a México, mi suegro empezó a llenarnos de preguntas, y no le va a hacer daño el vuelo, y, y si se enferma, allá, ¿quién la va a ver? ¿Hay doctores? Y mi esposo le dijo, papá, por favor, claro que hay doctores, y te garantizo que hay doctores mucho mejor que aquí en México, y es más, el servicio está más disponible, porque aquí en Italia tienen cada persona, incluso yo, todas las personas que son ciudadanos italianos, tienen su doctor de cabecera, tú vas y te inscribes y eliges el doctor, lo mismo para los niños, y cada que te enfermas tienes que hacer cita con tu doctor, y tu doctor te da la cita, y no es de que digas, ay, si hay doctores, este, públicos, si hay doctores privados, pero no como, pero no se maneja tanto como en México, que tú vas con tu doctor privado, aquí vas con tu doctor público, el que te asignan, y se acabó, y en México no, en México, como todos los sabemos, sí existe el seguro social, pero, o al menos mi familia, estamos acostumbrados de tener nuestro doctor privado, y pues se va, hace cita, y se va, y se paga, y listo, entonces eso fue como que, si mi suegro me empezó a cuestionar muchísimas cosas, y si se enfermaba mi niña, ¿dónde la íbamos a llevar?, y yo así de que, pues, en México también hay doctores, suegro, un choque cultural fue el día de muertos con mi suegra, ella como que, le tuve que explicar para qué era, cómo era, porque cuando iba a la casa a visitarnos, y todavía vienen a visitarnos, pues me ven mi altar, porque yo hago mi ofrenda, mi altarcito, que es la frutita, que a lo mejor un poco de comida, las flores las hago con servilletas, y pan de muerto también, si tengo tiempo, hago, y como que fue de que, y eso, para qué es, cómo funciona, y yo, ah, mira, es que, pues hacemos la ofrenda a los santos difuntos, y empecé así, ¿no?, y ella, ajá, entonces se lo prenden a la muerte, y yo, no, y le vuelvo a explicar, y ella así de, o sea, haciendo como que, sí, como que, ajá, sí, te doy por el avión, ¿no?, y como que a la vez, como que no entiende, y me dice, y Valeria ve eso, y yo, es que no tiene nada de malo suegra, y se lo vuelvo a explicar, y ella así de que, como que no entiende, ¿no?, como que no comprende, y ahí como que, no hay roce, porque pues al final de cuentas, como que me deja ser, como que no la convenzo exactamente el significado de los muertos, y ya no sé cómo explicárselo, y mi esposo, la verdad, pues no lo explica, y dice, son tradiciones de Mari, y mi sobra, sí, sí, está bien, está bien, y ya por último, les voy a platicar un choque cultural, este sí fue un poquito fuerte, que de hecho, tuvo que intervenir mi esposo, porque recién nacida mi niña, tenemos la tradición en México, que los bebés recién nacidos, sobre todo a las niñas, se les ponen sus aretitos, es una tradición, una costumbre, que yo tengo esa costumbre, y yo quería ver a mi niña con aretitos, entonces yo cuando la veía, yo decía, ay, yo quiero poner esos aretitos, que no sé qué, que no sé cuánto, yo hablé con mi esposo, y mi esposo me dijo, mira, pues si es una tradición tuya, y tú quieres hacerla, pues adelante, no la comparto, pero la respeto, y yo, o al menos por lo que me dicen a mí, y por la experiencia que tuve con mi niña, sé que no le duró, porque dicen que cuando están casi recién naciditos, les pones los aretitos, y no les duele, y yo estoy investigando farmacias, y para eso, en una visita con mi suegra, me dice, le pregunto, oiga suegra, ¿usted sabe dónde ponen aretes a los bebés? y me dice, no, ¿por qué? y yo le digo, no, es que en México hay una tradición, que se ponen los aretes a las niñas, cuando están recién nacidas, y yo, ay, pero no le dolerá, y yo, no, 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 fíjese que no, a todos los mundos no nos pusieron, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, explicándole, y mi suegra, pues yo pienso que le va a doler, y yo, que no, suegra, mira, que no sé qué, pues así dejó, así pasó, y en los días, no me acuerdo exactamente qué día, pero mi niña tendría como 10 días de nacida, contacté una farmacia muy profesional, y me dijeron, sí, 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 fuimos a ponerle los aretitos a mi niña, que son con unos aparatos, y en contemporánea, tanto como una señora con un señor, así en contemporánea, le pusieron los dos aretitos, mi niña estaba durmiendo, y nada más hizo, y ya, o sea, como que le espantó más que nada, el susto, no lloró, no, le espantó el susto, le espantó el ruido que hizo la maquinita, o sea, la presión que ejerce, pero no lloró, estuvo muy tranquila, o sea, no se despertó, no lloró, súper tranquila, inclusive los farmacistas dijeron, au, es la primera niña o la primera bebé que ponemos aretes muy chiquititos, porque en Italia está la costumbre que los aretes se les ponen a los niños a partir de los 5 años, 8 años, se está poniendo los aretitos, y de hecho me dicen que a las niñas les duele, o sí, tienes que estar pues lidiando, ¿no?, en estarle poniendo desinfectante, yo a mi niña le estuve poniendo desinfectante para que no se le infectara, todos los cuidados previos, pero pues obviamente a las niñas ya más grande les duele, y es lo que me estuvieron diciendo, que es lo que se hace aquí como tradición, como costumbre, se ponen los aretes ya grandes. Saliendo de la farmacia, mi suegra nos habla, y mi esposo dice, ay, sí, estamos aquí en la farmacia, que venimos a hacer unas cosas, y mi suegra dice, ay, pues, ¿por qué no vienen a visitarnos? Pues ahí vamos, a visitarlos. En el momento de que llegamos y ponemos la silla, porque la silla de coche de Valerie, en la mesa de la casa de mi suegra, mi suegra la ve, se puso roja, roja, y me voltea a ver y me dice, ¿qué haces, mi hija que me han dicho? Así, o sea, gritándome, roja, enojada, y yo me quedé así como que, ¿qué? Me saqué de shock, porque nunca me esperé esa reacción de mi suegra, y mi esposo intervino en ese momento y dijo, es hija nuestra, y nosotros hacemos lo que queremos con nuestra hija. Y mi suegra dijo, no, sí, 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 está bien. Yo nada más digo que a lo mejor le pudo haber dolido, y yo, no, fíjese que ni siquiera se despertó, no lloró ni nada, y ya, pasó. Por eso, estuvimos conviviendo un ratito ahí, al día siguiente, que mi esposo se va a trabajar, mi suegra me llama por teléfono y me dice, no, Mari, es que yo lo que te dije ayer es porque pensaba que a la niña le dolía, que no sé qué, que va a sentir dolor y todo, yo, no, suegra, no, no sintió dolor, no lloró ni nada, y me dice, pero por eso, yo pensaba que iba, o sea, yo pensando que se iba a disculpar, experimentando. Bueno, se me despertaron mis niños, así que van a escuchar un poquito de ruido sobre ellos, o que me está moviendo la cámara, por ejemplo, o como ahorita. Y bueno, yo pensé que me hablaba para disculparse, pero no, era prácticamente para seguirme reclamando. Otros choques culturales, pues a lo mejor como que es más atacada, o era muy, ¿cómo se llama? Pegada a su hijo, y yo creo que todos esos, por lo general, o algunas mamás lo tienen, y pues que también tuvimos que marcar como que un límite, porque pues venía, limpiaba, y había cosas que no se podían hacer, o que no debía hacer, porque pues eso ya me correspondía a mí. Y pues se habló, se le dijo que la responsable ahora de la casa era yo, y pues como que ahí medio aceptó, y pues, de ahí en fuera, nuestra convivencia, nuestras cosas van bien, gracias a Dios nos respetamos y nos queremos. Y pues nada, hasta aquí son los chicos culturales que he tenido, aquí los peques haciendo malabares. Si les han gustado este video, no se olviden de regalarme sus likes, suscribirse a mi canal, y nosotros nos estamos viendo en un próximo video, cuando no lo sé, porque ellos no me dejan grabar. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Llevo otra acá abajo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Que estoy subiendo un ataque! ¡Ah! ¡Niños! ¡Tranquilense! ¡Tranquilícense! ¿Qué? Bueno, ¿quiere salir? Todo despeñado, que se acaba de despertar. Saluda, y chao. ¡Chao! Ya, bueno. ¡Ahora! ¡No! ¡Que tiras todo! Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!